El otro día por primera vez trabajamos en una heladería Tuve tantos problemas y dificultades que me di cuenta que hacer un helado no era tan fácil como yo creía Básicamente pasamos vergüenza El otro día fuimos al shopping a buscar una heladería que nos dé permiso para grabar y nos enseñe a hacer un helado Y nos cruzamos con este puesto de helado que hace helado super copado Nos moríamos de vergüenza porque no es nada normal preguntar esto a una persona Pero no pasa nada, nosotros nos preguntamos igual Justo cuando fuimos nos encontramos que venden el sabor de helado de Oreo de Coca-Cola Entonces obvio que nosotros queríamos hacer nuestro propio helado Estoy grabando un video, ¿puedo grabar cuando lo haces y me enseñas a hacer también? Así lo hago Es para el video Gente, ya estamos adentro, nos dio mucha vergüenza preguntar esto Pero bueno, por suerte super copados y ahí está Tami poniéndose la gorra Y qué miedo que me da Gente, ahora yo estoy del otro lado porque Tami me tiene que preparar un helado a mí Y como cliente voy a ser muy exigente Ya me están mostrando todos los sabores que tienen acá Y además de tener las Oreo nuevas, tienen alfajor Toddy, Bonobon, Chocolina, Kinder, tienen de todo Ahora el feo de mi cliente tiene que elegir un sabor Decime qué sabor querés Eh, Oreo... Decidite rápido Bueno, en Nutella entonces A mí decime, yo te voy a atender También quiero las Oreos que tienen en la mano Así que vamos a combinar Oreo con Nutella ¿Querés también? No, no, nada de querés, hacelo y ya Primero me van a enseñar a levantar un helado en forma de rollito Porque es lo más fácil de hacer Yo no sé qué tan difícil será lo que están haciendo ahí Pero yo lo único que veo Que están acomodando unas Oreos Con unas pinzas súper limpias Eso está bueno Pero no sé por qué Tami no está haciendo nada O sea, miren Hasta la Nutella me puso la chica Y Tami mira O sea, no entiendo por qué Tami mira y no hace nada Mira, poné la crema Bueno, acá en cámara no se vio Pero ahí dijo la chica que sí Que Tami iba a poner la crema o base Creo que le dicen base De nada ¿Te lo tiró bien al medio? No, no, lo tirás ahí sobrelo No, no No, si tirála en el cesto de basura Total, te la dio para que la tire al piso Donde vos quieras tirála Bueno, perdón Son chistes Nada más Tami Mirá con la cara que me mira A ver Por si no entienden lo que estamos haciendo Porque puede que se vea raro Si no conoces este tipo de helados Pero lo que está haciendo es Bueno Romper todas las galletitas Y la base de la crema Arriba de un congelador Para que se empiece a transformar en un helado Después ya me No sé Me dijo que me lo va a estirar todo Para que yo haga un rollito No sé todavía Esta parte Aunque a ustedes les parezca fácil No es nada fácil Por eso no puedo hacerla yo todavía Y estoy esperando que sea mi turno Para formar un helado en forma de rollito Que se supone es lo más fácil Pero no sé Liberate de ese estrés Que sé que estoy seguro que lo tenés Ya voy a sacar el rollito Ya voy a sacar el rollito Entonces voy a darle el rollito así ¿Ustedes lo probaron o no lo probaron? ¿Lo probaron o no lo probaron? ¿Lo probaron o no lo probaron? ¿Se entienden? ¿Sí? Con esta de acá Y esta de acá Claro A ver Esa hace mucha fuerza Ay no Yo lo probaron o no lo probaron No lo probaron o no lo probaron Yo lo probaron o no lo probaron No lo probaron Que se supone que lo pudieron Bueno bueno Dejá una a ella ahora. Deja que haga a ella, sí. Bueno, medio... Mira, eso es un rollo. Qué tal, mi creo que tenía que hacer unos rollos, no lo que hiciste. Fíjense que la chica ahí lo está exponiendo y va a llegar a un punto que también lo hizo tan grueso, tan grande, que no van a entrar en el territorio actualmente. ¡Ah, no les contamos! Tipo, después de esto se le puede poner gomitas, se le puede poner varios dulces más que... bueno, ahora les muestro, paren. Acá ya casi está tu helado. ¿Qué salsa le vas a poner? ¿Qué salsa le vas a poner? Ok. ¿Te podés decidir más rápido? ¿Tenés todo esto para elegir? Como que gomitas, chocolatitos, galletitas, roja, tenés de todo. Y de estos... Y de allá los dientitos. Para Fran, que todavía no les explicamos. O sea, esto es todo para tirarle arriba del helado. Hay gomitas, galletitas y chocolate. Fran ya eligió primero rocklets y ahora va a elegir estas gomitas de dientes. ¿Ya te olvidaste lo que dije? No sé, acérdate. ¿Vos decime cómo? Eh, tipo... Sí, claro, claro. ¿Y ahora? Los dientitos. Gente, y al fin está ahí Tami terminando mi helado que le llevó como 20 minutos prepararme mi heladito y está haciendo todo. Bueno, me parece que ese es un 6 le doy a tu helado. Obviamente es el nuevo helado sabor Oreo de Coca-Cola. Así que vamos a probar y vamos a dar nuestra opinión de que si es rico o no es rico. Siempre con la verdad. Toma. ¿Y la cucharita? Pagame. Un 6. Nuestra opinión es de las más sinceras que vas a escuchar. Los dos ya probamos el helado y les vamos a decir qué nos pareció. El helado de Oreo sabor Coca-Cola. Como ya ven, como saben, seguramente encontramos la Oreo sabor Coca-Cola. Y también encontramos un helado de sabor Oreo con Coca-Cola. O sea, fuimos a ese local que ven ahí y ese local lo que tiene, que vos haces un helado con las cosas que vos... Ah, si te dé la gana. Claro, vos podés hacer un helado de Kinder, un helado de Nutella, podés hacer un helado de lo que quieras. De lo que te imagines, de un fideo si querés. Y ellos también tienen la Oreo sabor Coca-Cola. Y nada, les pedí que es este helado, nada, helado... Sabor Oreo Coca-Cola. Claro. No saben, tiene un sabor, es rico. Es riquísimo. Tiene un sabor a... ¿Cómo dijiste? A chupetá. Para mí de chico el chupetín más rico era el chupetín sabor Coca-Cola. Y tiene gusto a eso, tiene gusto al chupetín de Coca-Cola. El mismo gusto. A mí me encantaba ese chupetín, era mi favorito. Así que nada, no sé, si quieren probarlo, el local se llama Daddy Rolls, acá está, Daddy Rolls. Y nada, a mí me encantó, la verdad. Yo no puedo creer que haya un helado ahora de Oreo Coca-Cola. What the fuck? Aparte está bueno porque yo no sé cuánto sale... Yo no sé cuánto sale la Oreo sabor Coca-Cola. Pero sí es cara, acá te meten como dos en un helado. Claro, y ya tenés el helado sabor Oreo Coca-Cola. Claro, y como que... Y tenés helado de Oreo. Si no te querés comprar el paquete entero... Si no te querés comprar el paquete entero de Oreo sabor Coca-Cola, te compras el helado, que te ponen tres o cuatro masitas, y aparte como un helado riquísimo. Y aparte te meten confites, te meten... Bueno, tenía unos dientitos y lo comimos. Te meten salsa, te meten todo. No, le meten de todo, lo que se dé la gana, se lo meten. Mientras Fran sigue pabeando todo el día, hasta acá llegó el video de hoy y gracias a nuestros fieles seguidores por llegar hasta acá. Somos Tamara y... Franco, chao.